Bueno, el circo se terminó, los payasos se retiran, que ahora vamos a hablar tú y yo a solas. Así que fuera de aquí. Napoleón, espera, no fuera. ¿Qué hago con la caja, señora? Venga ahí, Napoleón. Hasta luego, y su señor. Todo muy simpático, todo muy gracioso, perfecto. Ahora, llegó la hora de sacar cuentas. Creo que te veo, Lorena. Te sientes inmenso, ¿verdad? Lo que se llama una gran asamble. Primero me amenazas y ahora a reclamar la casa. ¿La mitad de la casa? No, toda la casa. Porque sé lo que tú quieres, toda la casa. Bueno, pues que sea toda la casa. Yo me mudo para el basurero municipal, mi amor. No hay problema. ¿Qué quieres? Plata, bueno. La mitad de las acciones. La mitad de las acciones de la compañía para que te sientas bien grande, bien machote. Estás ridículo. ¿Qué quieres? ¿Dinero en efectivo? Bueno, mi amor, entonces tú me dices la cantidad y yo lo que tengo que hacer es el cheque. Tú. El precio eres tú. Leonidas, te estás equivocando. No, emperatriz. Leonidas. Yo creo, mira, yo te juro por lo que me queda de vida, por el resto de mi vida de arriba abajo, que tú no vas a poder conmigo porque yo no vuelvo a ser tu mujer, ¿me entiendes? Yo no vuelvo a ser tu mujer. Y si tú te vas a valer de una amenaza, si tú me estás amenazando y la quieres cumplir, nos vamos a matar, Leonidas, porque yo me saco los dos ojos. No uno, mi amor, los dos. Es tan sencillo como que no te vas a casar con Alejandro Magno Corona. ¿Pero por qué? ¿Qué ganas con eso? Dignidad, Monchita. ¿Cuál dignidad, Leonidas? No lo voy a discutir, emperatriz. ¿Me quieres en la cabeza? No, te quiero conmigo. Y vas a bajar la cabeza. Y cuando yo me calice, cuando yo me arro, cuando yo me saco, cuando a mí me dé la gana, entonces esa niña te va a decir, eres fin, y entonces ese niña te va a decir, en paz, ahora te puedes casar con quien te dé la gana. Eso es ridículo. No te acepto de lo que hice, emperatriz. Allí manda a Alejandro Magno Corona, el duende. El heredero invita de la fortuna de Don Cristo. Está bien, lo acepto. Yo soy el perro de la empresa, pero tú no vas a estar del lado de la una. No te voy a decir, mi hija. ¿Qué ganarías tú con eso? Tú. Leonidas, no, por Dios, ¿pero qué quieres tú de mí? Que vayas donde Alejandro Magno. Y, Leonidas, no cambió. Yo amo, Leonidas. Yo necesito de mí. Cada pedacito que necesita de mí. Se terminó y se lo dices con una sonrisa, así de oreja a oreja. Leonidas, ¿qué sientes tú por mí? Te quiero. Yo no, Leonidas. Yo no te quiero. Eso se acabó, ¿entiendes? Se terminó. Yo luché, trabajé, porque una empresa traté de recuperar algo. Pero ya no, todo eso se acabó. Tú no me conoces mucho. Yo conocí una mujer en Nueva York, a la que saqué de un hospital, y le pagué un almuerzo, y le desahidí mi vida. Yo salí de un hospital a la que saqué de un taxi más caro que jamás al final de mi vida. ¡Quinientos! Yo no lo entiendo de mi vida en el cuarto. Era lo que yo había decidido para mi vida. Y no me importaba que traiga. Ahora yo estaba dispuesto a vaciar la cartera. Yo... Yo lo quiero. Yo quiero a Alejandro Magno Corón. Y yo en estos momentos quiero ser honesta con el equipo. Te estoy diciendo la verdad, no yo. Te estoy siendo sincera. Tú me vas a pedir perdón. Yo voy a lograr que no. Tú me vas a pedir perdón de mi perdón. Porque a mí me da la cuenta. Y vas a con parmelita y con poesita de sordo. Pero me vas a querer. Voy a hacer que me quieras. A las patadas. Como sea. Pero tú a mí me vas a pedir perdón.